Hola, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día. Alejandro, muchas gracias por esta nota. Se viene el Día del Espacio, una semana importante, pero sobre todo porque van a llevar adelante un montón de actividades. Sí, sí, así es. Acá en Argentina, en todo el mundo, y acá en Argentina, la CONAE organizó en la ciudad de Córdoba el evento mayor de la Argentina. Y por primera vez, va a estar muy bueno, porque por primera vez invitaron a gente que no es del medio, están invitados muchos colegios, docentes, porque en realidad lo que se busca es divulgar las carreras de ingeniería, ingeniería espacial, ingeniería mecánica, todo lo que es necesario para las agencias espaciales. Es importante porque, sí, sí, Alejandro lo escuchaba, es muy importante, sobre todo Córdoba, donde está, no recuerdo el nombre, pero vendría a ser el Cabo Cañaveral argentino, y desde donde los estudiantes van a participar o van a concretar ya el paso final de lo que fue el proyecto CANSAT Argentina también. Le decía que Córdoba, para lo que tiene que ver con las actividades astronómicas y lo que tiene que ver con el espacio, es un sitio muy importante en Argentina. Sí, sí, inclusive van a ser guiados para los visitantes. Me enteré que ya no hay CUFO para toda la semana, porque justamente va a ir gente, generalmente lo hacían con profesionales, y este año invitaron a muchos docentes, colegios, alumnos de colegios, para justamente van a hacer una visita guiada por todo el centro espacial, por los laboratorios, porque es lo que se busca, divulgar las carreras de, como te decía recién, que son necesarias para las agencias espaciales. Alejandro, y desde el observatorio Wilkawar, ¿qué tienen en mente para esta semana? Nosotros lo que hacemos justamente también de divulgación es la escuelita de astronautas, que está muy bueno, es un proyecto de NASA, que nosotros lo estamos llevando a cabo acá en Tucumán, y es para chicos de entre 6 años y 14, 6 y 14 años. Está muy lindo porque se busca entrenar como astronautas a los chicos, que vayan teniendo una idea de cómo se comporta el cuerpo en el espacio, se hace, por ejemplo, distintas actividades, ejercicios físicos, buena alimentación, se simula, por ejemplo, se trabaja en equipo, ellos simulan estar en una nave, donde esta nave puede tener algunos problemas, diversos problemas de comunicaciones, temas mecánicos, y tienen que resolverlo en equipo. Así que es muy divertida la actividad. También ellos mismos se fabrican sus trajes, con materiales reciclados. Es bastante divertido, bastante lindo. Más allá de la parte seria, tiene una parte lúdica, que es el tema de fabricarse los trajes, y la pasan bien, bastante bien los docentes y los chicos. Está bueno. Eso estamos haciendo ahora con el tema de astronautica. Claro. Alejandro, ¿y cualquiera puede sumarse de los niños? ¿Cómo tienen que hacer para participar? Para sumarse a la escuelita, el docente, realmente el docente es el que tiene que anotar un equipo, se comunica con nosotros y anota su equipo. Puede ser de 15 a 30 participantes cada equipo. Bien, bien. Alejandro, te consulto. Tuvimos en septiembre, por ejemplo, lo que fue el espectáculo del cometa Nishimura. Para el mes de octubre, y pensando en lo que queda del año, ¿hay algunos eventos astronómicos interesantes como para recomendarle a la gente? Sí, el tema de los cometas es un poco difícil para el que no está en el tema, de observar, por ejemplo. Entonces, generalmente, para divulgar astronomía se hace, por ejemplo, objetos más brillantes. Por ejemplo, para octubre vamos a tener varias conjunciones. Anoche, por ejemplo, estuvo muy linda la luna a solamente 3 grados del planeta Júpiter. Estuvo muy bonito para verlo. Siempre que interviene la luna es fácil y está bueno para aprovechar para que la gente que no conoce el cielo pueda identificar otros objetos. Por ejemplo, ayer Júpiter que estaba muy cerquita de la luna. Claro. Y así, este mes va a haber, como siempre, todos los meses hay alguna lluvia de estrellas, pero también hay que alejarse de las ciudades. Tienen que tener un lugar óptimo para eso porque desde una ciudad no se puede observar generalmente las lluvias de estrellas. Pero este mes va a haber algunas conjunciones y no más que eso, ¿no? Conjunciones significa aparentemente algún astro está pegadito al otro. Y da la sensación de que se unen. Sí. Es la impresión que da porque en realidad están generalmente alejados, pero desde el punto de vista nuestro aparecen pegaditos. Claro. ¿Y cuándo tendríamos, por ejemplo, una conjunción? Y bueno, tuvimos una noche, después tenemos también que este mes también va a estar bien cerca, en el punto más cercano a nuestro planeta, el planeta Júpiter, y eso va a estar bueno para hacer fotografías, a los que se dedican o para observarlo porque aunque sea con unos pequeños binoculares se puede observar mejor donde se aproxima, se ven mejor los colores, las lunitas, así que bueno, eso va a, este mes se va a recomendar eso. Está bueno. ¿Siguen con el tour astronómico solar, Alejandro? Sí, el tour solar se hace siempre hasta, en Tucumán lo hacemos hasta fines de octubre porque después por lo que hace mucho calor, ya guardamos el equipo y empezamos recién en marzo. Hacemos el tour solar que es muy lindo, es un paseo por la estrella, tenemos, son tres telescopios que van penetrando hacia adentro del sol, con el primero vemos la cromósfera que serían las nubes del sol, con el segundo equipo se penetra hasta 2.500 kilómetros, en la fotósfera se observa el helio, con el tercer equipo que tiene un filtro de calcio K, se penetra también hasta los 4.000 kilómetros dentro del sol y se observa ya una una capa de color azulado, está bastante lindo y y bueno, después el tour termina con observación con unas gafas y unos binoculares también especiales y con una charla amena de todo lo observado. Está buenísimo. Alejandro, ¿la gente se puede inscribir para los turnos ahora de octubre que ya es el último mes? Sí, por las redes, por Instagram, por Facebook, Instagram, generalmente, si no tenemos un teléfono también. ¿Cómo lo buscamos? Ahora la gente usa directamente por Instagram. Sí, es más habitual. ¿Cómo se los busca, Alejandro? Ponen observatorio Wilkawara como arroba Wilkawara y aparece. Perfecto, perfecto. Alejandro, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, igualmente, muchas gracias. Que tengan un buen día. Hablamos con Alejandro Olás, director del observatorio Wilkawara.